Gabriela Lena, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Bueno, referente radical, militante radical. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la pregunta que siempre le hacemos un poco a todos los dirigentes políticos como para arrancar, bueno, una evaluación del gobierno provincial de esta primera etapa de estos primeros ocho meses. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Con qué se encontraron? ¿Qué tienen que resolver con anterioridad? Bueno, en fin. Bueno, ya lo hemos manifestado en varias oportunidades, ¿no? Son unos meses difíciles, sobre todo al principio, donde nos habíamos encontrado con una realidad provincial que si bien sabíamos que era compleja, fue más compleja de lo que esperábamos. Reacomodar un gobierno provincial después de tantos años del mismo color político también significó un paso importante y con dificultades. Y en ese devenir fuimos transitando con aciertos, con errores, con aprendizajes, y en un contexto de un gobierno nacional también difícil, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos con los mismos funcionarios del gobierno provincial, cuando hicimos contacto con la persona que teníamos que hablar, vamos la segunda vez y no está más. Bueno, pasan... Bueno, pasan... Problema, ¿no? Claro, pasan estas cosas. Y un gobierno donde se está haciendo muy complicado, ¿no? Porque la situación económica está complicada, porque la calle está complicada. hay un contexto social, hay un contexto económico difícil y social difícil. Y cuando uno mira, muchas veces, y habla con los vecinos, todavía el gobierno nacional sigue teniendo una aceptación y una paciencia por parte de mucha gente. ¿Te llama la atención eso? Me llama la atención porque esa misma paciencia no lo está teniendo el gobierno provincial y el gobierno municipal, y para mí... ¿Municipal te referías a...? A los municipalidades de toda la provincia. Somos los que brindamos los servicios. O sea, ¿crees que hay una mayor... o sea, la gente espera más soluciones? ¿Es más compasivo con Nación? Es más compasivo con Nación que con la provincia y los municipios. Yo creo que tiene que ver esto con que la provincia y los municipios son los que brindan los servicios, que son hoy los que están resentidos justamente porque Nación ha hecho un ajuste importante en todo lo que tiene que ver con fondos que se derivan a la provincia. Entonces, tiene una lógica por ahí estas cosas. Y la verdad que si algo hemos logrado los argentinos en general es a veces no identificar bien quiénes son los culpables y tampoco saber cuáles son las funciones de cada uno. Una pregunta que la tenías para hacértela más adelante, pero bueno, trajiste el tema, tenía que ver con esto, ¿no? Hay dirigentes incluso del radicalismo que no ven con buenos ojos, por lo menos en términos estratégicos, que el gobernador, que Frigero, se pegue tanto al gobierno nacional. ¿Vos creés lo mismo? Digo por esto de la confusión de que la gente por ahí no visualiza quiénes son los responsables de algunas cuestiones. ¿Crees vos que no debería pegarse tanto a la figura del presidente? ¿Crees que no tiene lugar para otra cosa? Yo no sé si se pega tanto a la figura del presidente. Hay una cuestión que tiene que ver con lo institucional y con que él es el gobernador y no se puede poner de punta absolutamente en todas las cosas con el gobierno nacional y que tienen que gobernar un montón de cosas juntos y también lo mismo que los intendentes. En esta situación de mucha crisis, si no se juntan las voluntades de todos, o sea, nación, provincia, municipio, es muy complejo poder dar respuestas, sobre todo. Poder dar respuestas. Así que, de hecho, nuestro gobernador, nuestra provincia se ha presentado judicialmente en contra de la nación, por situaciones... Salto Grande, ANSES. Salto Grande, ANSES. Pero bueno, también hay una realidad de que hoy el gobierno nacional es el de la libertad avanza, nosotros gobernamos la provincia y que hay intendentes de todos los colores. Entonces, vecinalistas, de partidos justicialistas, radicales, del PRO, juntas de gobierno inclusive, que son de la libertad avanza. Pero, bueno, hay que convivir en una sana armonía en lo posible, porque los recursos son escasos y la gente tiene necesidades que hay que cubrirlas. Hace dos semanas hubo una foto de Karina Milei con el gobernador Frigerio, en donde, bueno, generó un montón de expectativas en algunos sectores, en otros, bueno, ciertas advertencias, hace ruido. Es verdad. ¿Cuál es tu opinión? Y si la libertad avanza, te la imaginás el año que viene, dentro de lo que es la coalición Juntos por Entre Ríos, en una interna o en un acuerdo electoral, digo. La foto a mí no me causó ruido. O sea, yo lo tomé a la foto como una cuestión institucional. No nos olvidemos de que quien hoy, a quien el presidente ha empoderado dentro del gobierno nacional es a su hermana. Sí, que hasta le ha puesto un sobrenombre muy particular, ¿no? Es el jefe. Así que dentro de todo lo que es el marco de la gobernabilidad entre la provincia y la nación, lo vi desde ese punto de vista como una cuestión institucional. Ahora, a una posibilidad de alianza para las futuras elecciones, no tengo muy claro, digamos. Del gobierno nacional hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan nada. Pero también es cierto que hay que ver, y más ahora, lamentablemente, se ha dado esta situación, de que es muy difícil para nosotros los radicales transitar el medio. Entonces, estamos en esa situación. Hoy, para quienes queremos ser moderados, o siempre los fuimos y tratamos de rescatar lo bueno de todos los lugares y criticar lo malo y ser institucionalistas y demás, es muy difícil transitar este medio. Entonces, buscar un medio en esta coyuntura en la que estamos viviendo, que es el populismo que estamos viendo, lamentablemente, con todo lo que está pasando en el público conocimiento, en las últimas noticias del caso de Alberto y de las causas de corrupción y demás, y esto que está del otro lado, bueno, tenemos que tratar de ver si se puede de nuevo retomar este medio para buscar un camino común. Ahí estás marcando como una especie de nueva grieta, o por lo menos la misma grieta, en donde aparece, por un lado, los escándalos que marcaba el expresidente, cuando hay violencia de género, la causa por los seguros, y por otro lado, pones también en el lado de otro populismo, si querés, citándote o tratándote de interpretar, lo que es el gobierno nacional, que me imagino que es la parte que no te gusta del gobierno nacional. Exactamente. Incluso hay alguna violencia en la comunicación, y un montón de cuestiones. Y marcabas que es difícil transitar esa avenida del medio en la que tanto se insistió en los últimos años, y no fueron precisamente los que ganaron las elecciones. Sergio Massa, por caso, Horacio Rodríguez Larreta, por caso. Vos te imaginás una continuidad de esa grieta, y te lo pregunto porque la figura de Frigerio aparece como una especie de moderación, incluso en el escenario nacional, algunos medios nacionales lo están planteando dentro de un grupo de dirigentes como alguien que puede llegar a... ¿Te imaginás la continuidad de una grieta o te imaginás una reformulación de las expectativas dentro de los frentes políticos? Yo brego por poder rearmar ese camino de moderación, que creo que hoy lo están marcando mucho los gobernadores. Y sobre todo los gobernadores de Juntos por el Cambio, que hoy tienen una responsabilidad importante, y también algunos gobernadores que no son de Juntos por el Cambio, pero que se han acercado en esta cuestión de que no están de este lado, ni están de este. En cuanto vos hablás de populismo, yo estoy totalmente convencida de que hay populismo de izquierda y populismo de derecha, y en algún momento se juntan. Sí, entonces... Bueno, la designación de Ariel Hijo se puede ver, por ejemplo, ¿no? No me quedan dudas de que tenemos que tratar de hacer todos los esfuerzos para volver a transitar el medio. Yo quiero gobernantes que gobiernen para todos. Te pongo en una hipótesis, ¿no? Bueno, se ha hablado, nunca lo va a decir el gobernador, pero se ha hablado, se ha escrito, alguna posibilidad de que Frigerio pueda llegar a tener una disputa a nivel nacional en el 2027. En caso que eso suceda, insisto, una hipótesis que falta muchísimo tiempo y puede llegar a correr millones y millones de delitos de agua bajo el puente. Pero, ¿qué radical o dirigente o dirigente radical crees vos que puede llegar a protagonizar dentro de Juntos por el Cambio una disputa provincial? No, mirá, en principio creo que nosotros hoy tenemos la responsabilidad de ser parte de este gobierno y que a este gobierno le tiene que ir bien. Nosotros estamos transitando un momento complejo, pero que tenemos el objetivo de mejorar la vida de los entrerrianos y de dar ese salto de calidad que a Entre Ríos todavía le falta. De ahí en más, de aquí a cuatro, a tres años pueden surgir un montón de militantes del radicalismo, tanto hombres como mujeres, que tenemos dentro de la provincia que podrían perfectamente ser parte de ser candidatos. Te lo pregunto porque el radicalismo en todos estos años generó dirigentes, referentes locales, de hecho ha tenido, bueno, legisladores, ha tenido intendentes, juntas de gobierno y a nivel nacional también, gobernadores, una serie de cosas, pero Ernesto Sanz, en una entrevista hace un par de años, bueno, hablaba del eterno problema del radicalismo, eterno no, digo, en las últimas décadas, no tener, tener muchos dirigentes locales, pero nadie que sintetice, lo decía en términos nacionales. Ernesto Sanz, uno de los hombres más claros que tiene el radicalismo y que ha sido poco escuchado y poco valorado. Bueno, él decía que no había, que el problema del radicalismo era que no tenía una figura nacional. La pregunta te la traslado a la provincia, ¿hay una figura provincial que vos estés viendo? Hoy no hay ninguna figura provincial que aglutine a todos, pero sí hay una necesidad de que tenemos que unirnos y que tenemos que estar todos juntos y justamente empoderar a figuras, a una o varias figuras, para que sean recambios. Pedro Galimberti aparecía, por lo menos fue el radical que, vamos a ponerlo entre comillas, lo peleó, lo enfrentó a Rogelio Frigerio dentro de Junto por el Cambio, y hasta hace muy poquito, por lo menos, era quien, si quería, si se quiere, hacía un poco de ruido. Bueno, finalmente termina aceptando una designación, un lugar en CTM, lo que él ubica, uno lo puede encasillar ahora como un nuevo radical frigerista, digo, para sintetizarlo de manera, seguramente no estás de acuerdo con la caracterización, pero, ¿qué opinión te merece? ¿Te sorprendió? ¿Te lo imaginabas a Galimberti en otro lugar, en la Cámara de Diputados? Te lo pregunto porque sos de Chajarí, y bueno, son parte del mismo territorio. Sí, bueno, eso también tiene sus bemoles. Entonces, lo digo porque lo he manifestado y se lo he manifestado también a él. Yo creo que a mí me hubiese gustado que él hubiese terminado su mandato como intendente. ¿Como intendente? ¿Te vas un poco más para atrás? Sí, porque los cargos, sobre todo los ejecutivos y en los pueblos como los nuestros, la figura del intendente termina siendo una cuestión casi de padre de familia en los pueblos más chicos. Y hoy se reclama a veces eso, de que fueron abandonados para ocupar un cargo en el Congreso de la Nación, donde no iba a ser ninguna diferencia en el Congreso de la Nación. Lo demás, bueno, son definiciones y decisiones que ha tomado Pedro y lo dejo a su consideración, digamos, si lo hizo bien o lo hizo mal, él tendrá las razones por las cuales decide, que tampoco lo ha hecho él público, porque yo lo he visto en la prensa, pero no escuché que él haya dicho que iba a salir de la Cámara de Diputados para ir a la CTM. Por eso no lo sé, porque aparte a este tema no lo he hablado, con él específicamente. Pero bueno, lo dejo a su... Si él decide esto, ¿será porque le conviene a él o no creo que lo haga por una cuestión solamente personal? El radicalismo ha mostrado a nivel nacional, sobre todo en el Parlamento, también con algunos gobernadores, está Cornejo, está Puyaro, bueno, algunos activos de conducción nacional. ¿Con cuál de todas esas ramas del radicalismo, pongámosle nombre, apellido, te sentís identificada? Martín Lustó, Cornejo, Manes, ¿te pueden nombrar otros tantos? No, yo tengo una amistad personal con Alfredo Cornejo. Hemos sido diputados nacionales juntos y hemos trabajado muchísimo como también con los legisladores mendocinos. O sea, que tengo una amistad personal y me identifico más con Cornejo que con Lustó. Hay conversaciones, comentamos recién fuera del aire, conversaciones de toda la dirigencia tratando de acercar posiciones ante un escenario que puede llegar a ser complejo o a complejizarse aún más en términos sociales y económicos. Había una nota este fin de semana, un par de notas que hacían referencia a conversaciones de radicales, con peronistas, con dirigentes del PRO. En todas esas conversaciones, ¿a dónde te lo imaginás a Frigerio en el 2027? ¿Te lo imaginás buscando una reelección y tratando de ir por el camino más corto? ¿Se supone? ¿O ya en el escenario nacional? Si nosotros nos va bien como provincia y ante esta falta de liderazgos que tiene esta avenida del medio, es una posibilidad de que pueda tener alguna aspiración nacional. Frigerio. Y en ese caso, en la provincia, ¿quién sería la sucesión? Y trataremos que sea un radical. ¿No tenés un nombre todavía? ¿Gabriel, Elena? Déjame esa posibilidad. Muchas gracias. No, gracias a vos.